Sofía García No se dio en ese momento un tema de que no jugar bien en el momento correcto, por decirlo así Y luego después de ver el evento por televisión Obviamente que la Usta como cancha es más que histórica para cualquier golefista que conoce la cancha Y viendo por televisión el renombre del torneo, la calidad de las jugadoras O sea, es un evento que uno sueña con jugar Entonces se genera una expectativa desde el comienzo Una expectativa que el corona mismo lo generó Así que en ese sentido emocionada de que la semana haya llegado Y bueno, el tema del fístico obviamente es un torneo importante Un torneo en que uno se quiere lucir Así que con toda la preparación y un poco de suerte Esta vez será una buena semana ¿Y hace tiempo que no ha salido un Paraguay en Augusta? También, somos muy poquitos ¿Cómo te has hablado con alguien? ¿Cómo te estás preparando para jugar a Augusta? Bueno, mi coach Hernán ha estado más que veces en Augusta Yo personalmente jugando por el equipo de TES Azteca Habíamos tenido la oportunidad de tener una ronda en Augusta el año pasado en enero Así que el sueño de jugar a la cancha ya se dio Ahora ojalá el gol dé para estar jugando competitivamente el sábado ¿Qué es un poco tus objetivos o expectativas? ¿Qué es lo que te plantea? Obviamente que uno, lo primero es definitivamente jugar el sábado Esta es un feel de muy buenas jugadoras No hay mucho espacio para equivocarse Pero a la vez también confiando en las habilidades de uno mismo Para jugar bien y estar en la pelea Gracias Muchas gracias A uno que hablamos más